hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más hice miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo silibum marianum o cardo mariano por su nombre común o también llamado cardo lechoso debido al color blanquecino de las venas de sus hojas el cual es perteneciente a la familia de las astaracias el principal componente de esta especie vegetal es la silimarina que es una mezcla de los flavolignanos como la silivina y la silicristina la silimarina ha resultado efectiva para tratar enfermedades hepáticas en cuanto a sus propiedades y beneficios puede servir como tónico digestivo ya que puede aliviar la pesadez estomacal también se le atribuyen propiedades antiinflamatorias es por eso que se ha empleado para reducir la inflamación de las vías respiratorias por si fuera poco puede ayudar a perder peso ya que la silimarina presente en esta especie puede resultar beneficiosa para personas que deseen controlar su peso algo muy interesante es que estudios han revelado que el cardo mariano puede mejorar las condiciones de la piel debido a la propiedad antioxidante que posee esta planta ya que es capaz de regenerar las células de la piel protegiéndola incluso dejándola suave y tersa algo excelente es que alivia ciertas alergias ha sido utilizado para tratar alergias estacionales como la provocada por el polen de las flores recapitulando sus propiedades posee propiedades antiinflamatorias es antioxidante inclusive existen estudios clínicos que señalan que tiene un efecto hipoglucemiante y cuenta con propiedades antialérgicas y en cuanto a sus beneficios mejor el funcionamiento del hígado gracias a la silimarina ayuda a tratar diabetes y puede favorecer al sistema digestivo en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar a su profesional de la salud y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego y suscríbete a la campanita hasta luego